Después que te hiciste el interesante Ya no estoy pa' ti, no es lo mismo de antes A ti quien te dijo de salir a búscame A mí no me llames 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 Y esto Después de esto es tu pretexto Va a decirme a mí qué quieres de esto Yo ni siquiera te molesto Estoy solo por casa, comiendo el secreto Una baby nueva, ya tú sabes el resto Que el tiempo perdido cuando yo estuve pa' ti Después de todo eso de verdad me arrepentí Cómo te pude buscar así Ahora di que tú te enamoras Tómase A mí no me llames 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 De verdad lo siento Pero se acabó, pasó tu momento Yo no soy el bueno pero sí lo intento Te dejo pasar si dice 300 Valdini 300 Me dice la baby cuando sale No me cela mucho más no tengo que explicarle No como tú, como tú, como tú Que paraba roja como el logo de YouTube Tiempo que te hiciste lo interesante Ya no estoy pa' ti, no es lo mismo de antes Pa' ti quien te dijo de salir a buscarme A mí no me llames A mí no me llames A mí no me llame A mí no me llame Valdini, Valdini yo Valdini 300 Baby te puedo olvidar todo pero que no se te olvide el código Usted sabe que 300 es la vuelta Black and white Te suave Pepo Alba el show El Evo Pa' comer Yanko Diablo, qué tarde, ya me conté, qué tarde grabando